Yo soy Iván Cadena Pinto, nacido y criado en Puente Sogamoso. Vamos a hacer una campaña para una recolección de ladrillos con el señor Salvador. Salvador Corredor, en estos momentos el patrocinador de la campaña para recolectar 3.000 ladrillos. Se le pide la colaboración a los padres de familia que por favor, el día que vayamos puerta a puerta, nos regalen 1, 2, 3, 4, 5 ladrillos, lo que más esté en el alcance de cada uno. Para poder encerrar la cancha de fútbol, que tenemos todos los semovientes invadiendo las áreas de fútbol. Lo cual los niños están exigiendo más o menos la colaboración. Le piden al comité de deporte porque es que el ganado nos tiene invadido las canchas. Entonces se le pide el favor a los padres de familia que por favor nos colaboren. El día 17 de enero, la campaña es para recolectar 3.000 ladrillos. Por favor, colabórenos, todo lo máximo que podamos. Sí. Gracias. Gracias.